Vivimos en un país pequeño y no muy contaminado, aunque cualquier aportación sirve para salvar el planeta. Hay que cambiar números de productos. Primero, hay que utilizarlos en transporte técnico y los vehículos no contaminados. El autobús contamina lo mismo que un coche, aunque en él entran muchas personas. También es muy importante utilizar la bicicleta y ir andando, porque son técnicas de hábitos saludables y no contaminados. Nos tenemos que acostumbrar a desenchufar los aparatos eléctricos cuando no se usan. Pequeños gestos como este nos ayudan a reducir los consumos de recursos. Si tienes que utilizar pilas, utiliza pilas recargables. De esta manera, reduces los residuos altamente contaminantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!